En el siguiente ejercicio nos presentan una simplificación de un radical. Lo primero que hay que hacer es pasar los números a factores primos. 31 es 3 a la cuarta, por a al cubo, por b a la quinta y por c. Bien, ese 3 a la cuarta salen fuera 3 como 1 y se queda dentro otro. Tendríamos 3 que multiplica a la raíz cúbica y dentro hemos dicho que se queda 1. El a al cubo sale todo como a y dentro no quedaría nada. B a la quinta saldrían 3 como 1 y se quedarían dentro 2 y el c que no saldría porque no tiene potencia suficiente para salir. Y ese sería el resultado definitivo. En el ejercicio 6 tenemos dos apartados. El primero es una suma de radicales que tenemos que pasar el radicando a factores primos. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 2 a la cuarta. Si pasamos a factores primos, 250 da 2 por 5 al cubo. Y si pasamos a factores primos, 54 da 2, 3 por 9, pues por 3, 27, 2 por 3 al cubo. Sacando términos, tenemos en el primero sale un 2, de los 2 elevado a la cuarta salen 2 elevado al cubo como 1 y 2 por 2 que tengo fuera menos 4 raíz cúbica de 2. Ese 5 al cubo sale fuera como 5 y tendríamos 5 raíz cúbica de 2. Y en la tercera, ese 3 al cubo sale fuera como 3 y se quedaría raíz cúbica de 2. Puesto que tenemos raíces que son homogéneas, pueden sumarse. Menos 4 y 5 es 1, 1 y 3 son 4 raíces cúbicas de 2. Y el ejercicio estaría resuelto. El apartado B es un producto, pero muy sencillo, de radicales que tienen distinto índice. Tenemos que poner el mismo índice en los dos, que será el mínimo común múltiplo de 2 y de 3, que sería 6. Entonces, como el primero hemos multiplicado por 3, tenemos que elevar al cubo subradicando. Y como el segundo lo hemos multiplicado por 2, multiplicamos elevado al cuadrado subradicando. Raíz cesta de raíz cesta es igual a una única raíz cesta cuyo radicando es el producto de los radicandos. Y entonces tendremos raíz cesta de x a la quinta. Bien, para el ejercicio 7 nos piden racionalizar una fracción. Tendremos que utilizar el segundo método, es decir, primero lo copiamos exactamente igual y después multiplicamos arriba y abajo por el radicando. Para tener en el denominador suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Y arriba, aquí la gente alguna vez, muchos se han equivocado, hay que multiplicar el 2 por el 3 y el 2 por la raíz. No se os olvide eso. Propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Al resolver aquí tendríamos 6 más 2 raíz de 2, 3 por 3 es 9 y el cuadrado y la raíz se va con lo que tendríamos 6 más 2 raíz de 2, todo ello partido de 7. Que como ya no se puede simplificar, se queda así. Y en el ejercicio número 8 tenemos el desarrollo de un binomio. Vamos a hacerlo por el binomio de Newton, que es muy sencillo. 4 sobre 0, primer término elevado a la máxima potencia. Recordad que el primero es 2x, hay que ponerlo entre paréntesis. Menos, porque es negativo, 4 sobre 1, primer término elevado al cubo y aparece el segundo. Más 4 sobre 2, primero al cuadrado, segundo al cuadrado. Menos, 4 sobre 3, primero por el cubo del segundo y más 4 sobre 4, segundo a la máxima potencia. Si recordamos el triángulo de Tartaglia, si recordamos el triángulo que era 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Estos son precisamente los coeficientes de estos números combinatorios. Así tendremos 2 a la cuarta, en el primero vamos a tener 2 a la cuarta por x a la cuarta, menos 4, que es el número combinatorio, 2 al cubo por x al cubo y por y, más 6 por 2 al cuadrado, x al cuadrado y al cuadrado, menos 4 por 2x y por y al cubo, más y a la cuarta. Arreglando ya todo esto un poco, tenemos aquí 16x a la cuarta, menos 4 por 8, 32x al cubo. x al cubo y por y, más 24x al cuadrado y al cuadrado, menos 8x y al cubo, más y a la cuarta. Con lo que el resultado quedaría resuelto. Y este último ejercicio es una división por un binomio x más 5. Podemos hacerlo bien a través de la caja o bien a través de Ruffini, puesto que es de la forma x menos a. Vamos a hacerlo de las dos formas. Tendríamos menos 3x a la cuarta, más 2x al cubo. Dejamos el hueco de x al cuadrado, menos 3x y más 2, entre x más 5. Aquí tenemos que probar por menos 3x al cubo, para que venga aquí más 3x a la cuarta. Menos 15x al cubo, que viene como más 15x al cubo. Sumamos. Estos primeros se van y aquí tenemos 17x al cubo, menos 3x y más 2. Probamos por 17x al cuadrado. Aquí viene menos 17x al cubo, aquí tendríamos 5 por 7, 35 y llevamos 3, 85 negativos x al cuadrado. Al sumar daría menos 85x al cuadrado, menos 3x y más 2. Multiplicamos aquí por menos 85x, para tener más 85x al cuadrado. Y luego tendríamos menos, aquí vendría como más, 5 por 5, 25, 2, 5 por 8, 40, 42x. 42x al sumar tendríamos 422x más 2. Por último, aquí tendríamos que multiplicar por 422 para que nos diera aquí menos. Y al multiplicar por 5 y traerlo negativo, sería 2.110. Sumamos, se va. Y este resultado daría menos 2.108, que sería el resto. De haberlo hecho por Ruffini, tendríamos que haber puesto en una caja los coeficientes menos 3, 2, 0, menos 3, 2 y haber probado aquí por menos 5. De haber hecho, baja el menos 3, menos, sería 15 y 2, 17. 17 por 5, daría menos 85, que baja 85 por 5, daría, estaríamos aquí, 5 por 5, 25 y llevamos 2, 5 por 8, 40 y 2, 42. Al sumar, 422, 422 por menos 5, daría menos 2.110 y la operación del resto, 2, 1, 0, 8. Es decir, el cociente sería un polinomio cuyo coeficiente son menos 3, no, sería menos 3, 17, 85 y 422, que sería un polinomio de grado 3. Entonces, menos 17x al cuadrado, menos 85x, más 422, y el resto daría menos 2.108. Como vemos, mucho más sencillo resolverlo por Ruffini. Y este sería el examen.